Te desprecio mujer por traidora Ya no quiero tu amor recordar Se acabaron los tiempos en que yo te rojaba Ahora no quiero ni oírte mentar Sigue el camino que llevas ingrata Y no recuerdes que yo te adoré Mientras que puedas gozar de la vida Solo tu nombre jamás recordaré Caballeros Cuando te halles mujer sin amparo Y sin que nadie se duela de ti Le pido a Dios que te mande un castigo Porque ese amor fue falso para mí No he conocido tristezas en la vida Como las de una mujer enamorada Que pretendía burlarse de un hombre Pobrecita mujer no vales nada Maldigo la hora y el día en que te quise Y a nadie digas que fuiste mi mujer Todo se acaba mujer en la vida El orgullo, esos goces y el placer